El Arepaso Vallenato, ven a disfrutar de las más deliciosas y mejores arepas de Puerto Boyacá, el sabor único, con el Arepaso Vallenato, 20 años de tradición, mmm, que delicia, arepas rellenas, chuzos de res, pollo, cerdo, chicharrón, carne, el chorizo con ACPM bien bacano, ven a visitarnos en la carrera quinta, está el Arepaso Vallenato, sabor por tradición. ¡Gracias!